Continuamos aquí en Actualizados, el noticiero de la televisión pública feina. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de cultura. Estábamos hablando hace un ratito con los chicos de la ONG, faltaba cultura y esto también es cultura. La presentación de un libro muy interesante, pero muy interesante en serio, porque habla de aquellas mujeres que vinieron engañadas a trabajar a Tierra del Fuego, la trata y no solo eso, sino quienes se ponían y se ejercía la prostitución acá. Historias, un libro muy interesante, muy analizado, muy trabajado. Vamos a escuchar la palabra de esos autores el día de la presentación realizada por la directora Tierra del Fuego. Nuestro pequeño aporte desde la historia con estas mujeres que estuvieron presentes desde nuestro inicio, así que queríamos nombrarlas. Fueron más de ocho años de investigación, de revolver papeles, de entrevistar gente que colaboró mucho y a mitad de camino nos encontramos con Patricia, ahora vamos a contar un poco cómo fue el encuentro. Para mí la experiencia fue maravillosa, además Patricia tiene más experiencia escribiendo que yo, entonces fue una ayuda invalorable. Y bueno, pudiendo cada uno poner su punto de vista sin que esto generara conflicto, así que eso también estuvo muy bueno. Cuando decidimos comenzar a escribir juntos nos dimos cuenta de todas las cosas que habían en común y cómo íbamos avanzando en el tiempo y cómo muchas historias de otros tiempos se seguían repitiendo. Detrás de cada historia que en realidad encierra un drama, a través del tiempo habían episodios cómicos. Entonces es ilustrativo, es interesante la lectura y para distender hemos tocado estos tips que realmente lo hacen ameno y muestran realmente la trama de la trata desde los inicios de ambos territorios, de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Estamos contentos, son números 79 de la Editora Cultural, por una parte un paquete de libros que estuvimos trabajando a lo largo de todo el año pasado y que está llegando ahora. Es un libro con perspectiva de género, es un libro de características obligatorias a la hora de pensarnos como sociedad. Así que nada, estamos muy contentos. Muy bien, y el día 2 de abril, no solamente el día en que recordamos a nuestros veteranos y homenajeamos a nuestros veteranos caídos en Malvinas, es un día en donde predomina un color, que es el color azul. El color azul representa al autismo, al trastorno del espectro autista y es un tema que tenemos que empezar a hablar, que tenemos que empezar a poner, a visibilizarlo, a ponerlo sobre la mesa, porque genera... Uno no sabe, dices autista, no entiende y me parece que lo que tenemos que hacer es entender. Entender, acompañar, apoyar. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, ella es Elsa Sánchez. ¿Cómo estás Elsa? Portando el color azul, por supuesto. Y qué importante, ¿no? Poder hablar de esto, ¿no? De lo que es el TEA, más conocido como TEA, trastorno del espectro autista. Es importante porque muy poco se conoce. Es decir, el autismo entró en la Argentina hace 20 años. Yo tengo un hijo, para decir, no quiero personalizarlo, pero para que sepan la problemática tan grave que es y dónde está parada Tierra del Fuego, precisamente Ushuaia. Hace 20 años, imagínate. 37 años. Hace 20 años que entró el autismo en la Argentina, desde tres médicos que se fueron a capacitar a Europa. Mi hijo lo tuvo el diagnóstico a los 9 años. Pero claro, es una historia personal. De todas maneras, nosotros la pasamos muy mal, perdón, pero el tema es que nadie entendía ese diagnóstico. Lo más grave que pasa ahora, perdón, se me está yendo la voz. Lo más grave que pasa ahora es que, digo, que a mí me haya pasado hace 25 años esto que nadie conocía. Bueno, está bien, pero que siga pasando hoy en día. Es decir, los profesionales de la salud no están preparados, desconocen. Y lo que nosotros insistimos desde el grupo de padres, el derecho a la capacitación, el derecho de las personas con discapacidad y la capacitación a los profesionales. Totalmente. En este sentido, también. Bueno, en mi caso, tengo una amiga que tengo en línea también. Y me pareció importante, ¿no? Porque justamente es esto. Uno habla de autismo. Algunos tenemos más posibilidades de conocer de qué se trata, de saber cómo se trabaja. Y otros no. Entonces, me pareció, me parece bárbaro hablarlo en primera persona. Hola, Fer. ¿Cómo estás, corazón? Hola, Mir. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Bueno, Fer es mamá de Benja. Y también, Fer, queríamos, quiero escucharte, quiero que cuentes, ¿cómo fue tu historia? ¿Cuándo descubriste que Benja tenía autismo, tenía Altea? Bueno, yo, nosotros nos dimos cuenta de eso cuando Benja más o menos tenía 6, 7 meses. Porque nosotros le hablábamos y él no respondía a los sonidos, no respondía a su nombre. No dejaba que muchas personas lo toquen, era muy difícil que le hagan UPA, se daba con muy pocas personas. Entonces, empezamos a pensar primero por una hipoacusia. En ese momento, su pediatra nos mandó a hacer todos esos estudios. Y bueno, una vez que descartamos la hipoacusia, empezamos ahí con, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Porque debería escuchar normal y no. Bueno, así que ahí empezamos con todo este tema del Altea, que en su momento no era Altea todavía, sino que era TGD, que era el Trastorno Generalizado del Desarrollo. Bien. O sea, lo que estaba contando Elsa, hay como una mezcla de diagnósticos hasta llegar al Altea. O sea, que eso es lo que le preocupa. El tema es que en un principio era todo autista, ahora en el DSM-5 se hizo una discriminación que es este... Entonces, ayer estuve repasando del congreso último que fui en Bariloche, hay 12 tipos de trastornos que son los que más se están tratando actualmente. En el caso de mi hijo, es Trastorno General del Desarrollo, que está comprometido el lenguaje, la comprensión, la parte intelectual, la comunicación, la sociabilización, también la motricidad, ¿no? Bien. ¿Eso en el caso de tu hijo qué se llama? TGD. ¿Pero cómo se llama tu hijo? Javier Martín. ¿Y en el caso de Benja? Bueno, el caso de Benja es más o menos parecido a lo que está comentando Elsa, también tiene comprometido el lenguaje, todo lo que es comunicación, sociabilización, juego simbólico, no fija la mirada, no reconoce por ahí algunas personas, tiene también algunos problemas motrices, cognitivos, es bastante, bastante complejo, es muy abarcativo. Bien. Y en ambos casos, le pregunto a las dos, ya que las tengo una vez diagnosticadas, una vez descubiertas, en el caso tuyo Elsa, mucho más grandes, porque fue, me imagino, el trabajo y los años que habrás pasado, en el caso tuyo Fer, más rápido. O sea, quiero estas diferencias, ¿no? De cómo pudieron llegar a los diagnósticos. Bueno, lo que Fernanda no pasó por esta tortura y, ¿cómo podría decir? No me sale la palabra, pero una discriminación y una culpabilidad total, porque en la historia clínica de mi hijo lo pusieron que era por falta de amor maternal. En la historia, en la historia, cuando Lacan y todo eso, Freud y todo eso, decían que eran las madres heladeras, ¿no Fer? No sé si leíste algo. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, a mí me han comentado, me han preguntado varias veces. Bueno, la tierra, es decir, destruir, perdón, destruir, es decir, quebrar a la madre, quebrar el matrimonio, destruir la familia a raíz de un concepto en ese momento. Sí, sí, estamos hablando de ese tiempo. Pero hace 30 años o, qué sé yo, 100 años atrás, está todo bien. Pero que hoy actualmente pasen estas cosas acá en Ushuaia, es perverso. ¿Te pasa a vos también lo que le pasa a Elsa? ¿Que te sentís que falta conocimiento? Perdón, chicas, sí, sí, sí. La pregunta tanto para Fernanda como para Elsa, que está aquí en el piso, ¿cómo está preparado el equipo profesional para afrontar este tipo de, ¿podemos llamarlo enfermedad? ¿Es correcto? No, es trastorno. Este tipo de trastorno. Claro. ¿Cómo está preparado el equipo profesional? ¿Tenemos profesionales que están capacitados para afrontar este tipo de trastorno? ¿Poder asesorar a los padres, acompañar a la familia? Hay, hay, pero hay pocos. Hay pocos y los pocos que hay tienen conocimientos y se capacitan y están instruidos, pero pasa eso, son muy pocos. A mí me ha pasado llevarlo a la guardia cuando era muy chico y preguntar, que no se den cuenta que tenía dos años y no hablaba, por ejemplo, o que tenía un año y medio y todavía no se sentaba. Me ha pasado de cosas normales, digamos, que deberían darse cuenta, que no, no te digo que lo ven y lo diagnostiquen, pero más o menos una mínima pizca de cosas normales que para la edad tienen que hacer y todavía no lo hacía y no se han dado cuenta. A mí me preocupa que no solamente pase en el ámbito de salud, me preocupa que pase también en el ámbito de educación, porque esto que decían del embarazo, si estaba o no deseados y demás, tiene que ver netamente con este trastorno. ¿Realmente cómo se avanza a partir de allí? En realidad que yo, bueno, Fernanda tiene su hijo que tiene 5 o 6 años, en el caso mío, 9, ya 9 tiene, también tiene 9. 9 años, hoy por hoy ya la tecnología, hace 10 años atrás, la década de la tecnología te hace a que vos llegue más rápido, ¿no? A todo. En este caso, si vos vas al hospital, yo he hablado con médicos y dice, vos me decís, me traes una persona, es autista, es un niño autista, yo no tengo la más pálida idea de cómo atenderlo, porque de solo escuchar que es autista, que vos me decís que es autista, yo ya me paralizo porque soy honesta, hablé con una médica, que estaba haciendo su especialización de médica generalista, así que vos imaginate, si pasa algo en la calle, en la guardia, no saben abordar a una persona, ni niño, ni adolescente, ni joven, ni adulto, porque hoy ya estamos hablando de un joven adulto. Claro, ese es el tema. Entonces, ahora, el tema que... Un niño siempre va acompañado por la madre o por alguien que puede hablar por él, a un adulto le pasa algo. Sí, claro, sí, ahora sí, no tan solo, para llegar al diagnóstico, Fernanda, yo conozco mamás, que tienen que hacer un turismo, pero el Dakar es un poroto, porque vas dejando la vida, vas dejando, es decir, a veces te puede acompañar o no el padre, o el padre también puede acusarte a vos, que sos vos la que lo estás discapacitando, es cosa tuya, el resto, el entorno de la familia... ¿Cuánto falta por entender de qué se trata? Ah, no, no, pero es tremendo. Nosotros nos conformamos en el 2007, 2008, como grupo de padres, pero muchas veces cuesta mucho hacer este tipo de trabajo, porque uno tiene que hacer todo un dispositivo para que yo pudiera estar acá, hoy la otra mamá no pudo estar acá, porque no tenía con quién dejar a sus hijos, ¿entendés? Entonces hay que armar un dispositivo para poder estar acá, allá. Entonces la verdad que le doy muchísimas gracias a Utalizados para que nos diera este espacio, porque hay que hablarlo de esto, porque hay muchísimo en Europa, esto ya está declarado como una epidemia. ¿Espidemia? Sí, es una epidemia, porque hay miles y miles, y hay personas que tienen un diagnóstico pero es erróneo. Claro. Por ejemplo, que le han dado un diagnóstico que es erróneo. Claro. Entonces te quedaste con eso. Puede ser un retraso madurativo, por ejemplo, y que no sea retraso, sea autismo. Eso era antes, venías con un atraso madurativo, que por ejemplo al principio, en principio el niño puede llegar a tener, es decir, va teniendo un desarrollo normal, típico, y de pronto empieza a perder. Y vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es porque me quedé embarazada. Ya se le va a pasar, pero no pasa. Claro. Yo quiero que me cuenten un poco, Fer, cómo es, o sea, cómo es el día a día, vos, Avenja, es un día, es un chico que te conectás normalmente, obviamente, no normalmente son la madre, pero me refiero, vas, actividades, cómo los insertan de manera tal de que estén integrados a la sociedad, porque me parece que, me acordaba cuando vos hablabas de una película espantosa, que ahora me doy cuenta, que tenía autismo, todo el mundo lo va a recordar, que movía las manos y se amacaba, y lo encerraban en una habitación, y ahora me doy cuenta con el tiempo que qué espanto esa película, qué horror. Pero es la verdad. Pero es la verdad, eso es lo que pasa, es la verdad. ¿Cómo están ustedes como mamás? ¿Cómo es el día a día? Porque vos tenés un hijo grande y vos, Fer, tenés un chico chiquito. Te felicito por lo que hiciste. Poner un extremo y el otro. Te felicito, lo felicito a la producción. Muy bueno. ¿Cómo es ser tú? Sí, la verdad que sí, es bastante difícil algunos días por esto, porque, por ejemplo, con Benjamín es muy difícil salir al supermercado, ir a comprar ropa, ir a ver alguna cosa, ir al shopping o lo que sea, es muy difícil, porque, bueno, él se tira al piso, agarra las cosas de las góndolas, es hiperactivo, entonces todo el tiempo, viste, energía azul todo el día. Pero, bueno, a mí me tocó también la suerte de que cuando Benjamín empezó a escolarizarse, ya más o menos estaba dando vueltas en las escuelas y en los jardines el tema del autismo. Benjamín, desde chiquito, que va al jardín. Fue un jardín normal y estuvo acompañado, tenía siempre maestros acompañantes y todos y siempre tratando de estimular y siempre tratando de estar ahí en conexión con nosotros, de trabajar en conjunto. También hizo estimulación temprana desde muy chiquito. Después, bueno, una vez que terminó el jardín, quisieron como incorporarlo en la escuela tradicional, pero, bueno, Benjamín no tiene, por hoy, digamos, las condiciones para poder entablar un día normal de escuela. Entonces, él está en la escuela especial, en la Cajú. Perfecto, pero bien. Todo el tiempo, sí, todo el tiempo es acompañamiento, te ayudan, te explican, preguntan, les interesa, entonces uno se siente acompañado. Absolutamente. Se siente muy acompañado, pero es difícil, sí. Totalmente, sí, obviamente que es difícil porque hoy, y lo fundamental es cuando salen a la calle, bueno, hay un video muy lindo que busqué, no asustarse, no asustarse y acompañar a esa mamá si en algún momento tiene algún tipo de crisis, de llanto por algo, acompañarla, no asustarse, porque es su hijo, le está pasando algo, ¿no? Así que, bueno, Fer, gracias, corazón, te mando un beso enorme, gracias por haber salido telefónicamente. Viste que no presione mucho. Gracias a vos. Pero me parecía importante también tener tu palabra, lo decía con Elsa, una mamá grande, y ahora vamos a mostrar unas placas, pero me parece que hay que hablar del autismo, que es fundamental. Así que un beso grande, Fer, y un beso a Elsa. Muchas gracias, Mir. Gracias, gracias. Bueno, Elsa, antes de seguir hablando y de que nos cuentes tu día a día, tenemos unas placas que realizamos para entender de qué se trata el trastorno de espectro autista. Muy bien, las placas. Es un trastorno que afecta principalmente cómo las personas interactúan con otros y cómo perciben el mundo, tienen una visión especial del mundo, tienen su mundo, mejor dicho imposible. Va la segunda, Ale. El trastorno del espectro autista o TEA, al no ser una enfermedad sin una condición, este no se cura, que es una de las preguntas que también uno realiza mucho a los profesionales. Absolutamente. Vamos con otra. Bueno, el trastorno de espectro autista, se estima que uno de cada 160 niños en el mundo padece este trastorno, más conocido como TEA también, fuente de la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Y por último, bueno, algunos datos que vamos mostrando, no existen evidencias de su relación con las vacunas, ¿no? Porque en algún momento también se dijo, ah, no lo vacunaste. O no hay que vacunarlo, lo vacunaste de más. Bueno, no, no hay evidencia. No tiene una cosa que ver con la otra. Bien. Las características más comunes, sensibilidad, lo que decían las chicas, sensibilidad hacia los sonidos, olores o luces, intereses y o movimientos repetitivos y dificultades para comunicarse con los demás. Bien, otra de las características del trastorno del espectro autista, se dice que es un espectro porque las características y el grado en que se presentan son tan amplios que son únicos para cada individuo. Algo que estábamos hablando aquí con las entrevistadas que, bueno, dejaron bien en claro esto. Y está la última placa que, bueno, es importante diagnosticar y comprender las características de cada persona desde temprana edad para que reciban el apoyo que necesitan. Es justamente que es lo que estaba diciendo el SACA. El apoyo que necesitan estas madres. Desde hoy es el mensaje. Y la sociedad también, para entender. También, Ale. La sociedad para entender y comprender e integrar a los chicos autistas a la sociedad. Totalmente. Como se pueda. Pero, ¿qué te pasa vos con un hijo de 36 años? Yo ya la tengo clara. Claro. Me encantó. Y ahora que... Pero vos que sos la mamá la tenés clara. ¿Qué pasa con todo el resto? Con la familia también. Está toda capacitada. Es decir, estuvimos solos siempre. Y solo nos arreglamos. Estuvimos 10 años buscando un acompañante terapéutico a través de la obra social del juzgado de la provincia. 10 años. Para adquirir el derecho de un acompañante terapéutico. No estaba pidiendo nada. Sí, pero no. No estaba dando nada. No estaba dando nada. Bueno, lo perdimos. El derecho. Y lamentablemente la justicia se durmió. No sé qué le pasó. Y bueno, yo tuve consecuencias en lo personal. Y dejé, no pude pisar más el juzgado. Porque las personas con discapacidad... Conozco una mamá que tiene otra discapacidad. Ella tiene más de 40 recursos de amparo. Así que tenés que vivir con la persona con discapacidad. Tenés que sostener tu vida. La vida de tu hijo con esa enfermedad, con ese trastorno. Sostener tu trabajo. Sostener tu matrimonio. Y los otros hijos. Yo tengo 5 hijos. Claro. Pero me fue buenísimo tener 5 hijos. Por eso me dijo una mamá. Yo le dije a ella, porque ella me transmitía tanto conocimiento. Yo no quería saber nada con la psicología. Porque sé que me hicieron bolsa sin saberlo. Sin saberlo me hicieron, me destruyeron. Me intentaron destruir. Pero dije yo, no puede ser que mi familia toda esté enferma porque mi hijo no habla. Totalmente. No. Y yo dije no, porque tengo dos hijos que tienen calificaciones 8, 9 y 10. Es escolta de la bandera. Me puse a mirar todo lo que tenía, lo positivo, sin saberlo. Hice mi propia autoayuda. Evaluación. Claro, totalmente. Elsa, nos estamos quedando sin tiempo. Sí, tenemos para mostrar estas láminas que me parecen muy interesantes. Y vamos mientras, contame una charla. Ah, sí. Tenemos la charla mañana jueves a las 17.30 en Maipú 767, donde se va a hablar de detención temprana, que es lo que le pedimos a Diego Tarskowski, que son dos de ellos. Estas láminas las hemos pegado en los centros. En los centros de salud. Sí. Este grupo de padres está haciendo ese mínimo trabajo. Y va a estar Diego Tarskowski, que es un tucumano licenciado de la fundación de San Martín de Porres. Y Vanessa Gunter también, que los dos trabajan ahí en esa fundación. Y ellos, de allá de Tucumán, dijeron, vamos a ver si nos podemos comunicar con alguna familia TEA o qué pasa con el autismo por allá. Así que se comunicaron conmigo y aquí estamos el día, mañana jueves, 17.30 en Maipú 767. Perfecto. A las 17.30 horas. Muy bien. Los esperamos a todos. Absolutamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Hay que hablar de autismo, hay que leerlos. Deténete a veces un ratito a leer sobre el síndrome de Asperger, que vamos a hablar también de ese tema. Este me parece muy interesante del TEA también y empecemos a entender y empecemos a saber que convivimos con seres que tienen otro tipo de dificultades y que tenemos que ser conscientes de cómo poder ayudar y cómo dar una mano. Vos ya sabés que la muy.com.ar está online, así que ahí tenés deportes, eventos, cultura, teatro, cine, lo que quieras. Búscala, la muy.com.ar para enterarte de todo lo que sucede en la ciudad. Vamos a una pausa muy cortita y seguimos aquí en Actualizados. No te muevas, te dije que íbamos a tener un programa muy lindo, viste que te lo prometí. Seguimos con más información en un ratito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!